¡Suscríbete al canal! Y falta la cancha, que sea la cancha. Y sí, son todos pasos que se van logrando. Primero, los dos años de lucha en la legislatura, cada movilización a Plaza de Mayo también, con 110.000 personas. Después fue la firma del acuerdo, ahora es el carnet de socio refundador. Seguir aportando metros y, bueno, empezar a ver obras, empezar a ver movimiento en Avenida La Plata y, por supuesto, que el paso final es el estadio, que va a ser el más hermoso de toda Argentina, de toda Latinoamérica. Y ahora, teniendo el carnet en mano, ¿qué le dirías a la gente de San Lorenzo que aún no tiene su metro cuadrado? Que no tienen que dudar. Esto es algo único, es entrar en la historia de San Lorenzo. Son 180 pesos por mes, que uno, si se pone a pensar en tantas cosas que gasta plata, creo que dedicarle 180 pesos a San Lorenzo es algo que te va a llenar el corazón. Les puedo garantizar que cuando tengan el carnet en mano se van a sentir orgullosos, como ya se van a sentir orgullosos desde el día uno que hagan el aporte. De la primera cuota. Exactamente, de la primera cuota. Les recomiendo que se anoten, que van a quedar en la historia de San Lorenzo y que esto no se piensa, hay que sentirlo con el corazón. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, chicos.